Buenas, septiembre 30 del año 2016, mañana 1º de octubre y el domingo, un día después, son las elecciones del plebiscito en las que el sí o el no, porque no va a haber abstención, van a ser determinantes sobre el futuro de nuestro país. Por las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, deambulan personas buenas y malas también, personas capaces de matar a otro por robarle un celular, personas que violan, torturan, matan, entierran, desmembran, mutilan. Y es este partido en Colombia que representa la oposición al plebiscito, quienes quieren ver las cosas de un solo color, para quienes el bien es de un color y el mal es de otro color. Como cuando la televisión era blanco y negro, que los blancos eran los buenos y los negros eran los malos. Como cuando en la época de los nazis en Alemania, los buenos eran los blancos de ojos azules y los malos eran los judíos. Y mataron a más de 6 millones de judíos en Alemania en la época de los nazis. O como en Filipinas, el presidente de Filipinas, que los malos son los narcotraficantes, los malos son los consumidores de vicio y que hay que matar a más de 3 millones, según dice el presidente Duterte. Porque los blancos, los buenos son de un color y los malos son de otro color. Y es la forma como el centro democrático ve las cosas de nuestro país. Pero realmente no podemos pensar de esta manera. Si ustedes que me están escuchando, piensan que Colombia, nuestro país, es un país lleno de igualdades, de derechos para todos los habitantes, entonces deben votar por el no, como lo propone el senador Uribe. Pero es que Colombia es uno de los países con una tasa de desigualdad más alta en todo el mundo. No es sino mirar cómo viven los campesinos de nuestro país y sus hijos. No es sino ver qué tipo de educación están recibiendo los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres, de los que viven en pobreza extrema en nuestro país. Porque si usted es pobre o viven en pobreza extrema, esto es sinónimo de que usted es ignorante y que usted no tiene capacidad de aprender. Esto es sinónimo de que lo máximo que usted pueda alcanzar en la vida en nuestro país en Colombia es un salario mínimo. Y eso es bien visto por la sociedad en general. Si ustedes piensan que esta desigualdad que padece nuestro país es algo bueno, voten por el no. Si ustedes creen que todos estos campesinos que se ven obligados a cultivar la coca lo hacen porque les gusta, por su ambición, por querer llegar a millonarios de la noche a la mañana, voten por el no. Pero si ustedes creen y piensan y tienen alguna duda de que lo hacen porque no hay otra manera de sobrevivir, porque sus hijos no tienen otra manera de que les llegue alimento a sus estómagos, voten por el sí. Porque este acuerdo, después de 52 años de guerra en Colombia, precisamente propone el tema de la sustitución de cultivos. Pero no simplemente arrancar las matas de coca para poner otros cultivos, bien sea cacao o palma de aceite, plátanos, yucas o papas. No, sino como propone el secretario de Estado americano, John Kerry, que lo escuché en estos días, que él dice, hombre, nosotros vamos a ver desde los Estados Unidos, antes de sacar de la lista de terroristas a los miembros de las FARC, ¿Cómo se desenvuelve esto de la sustitución de cultivos? Porque realmente, hasta que el campesino no sustituya y pueda vender estos productos y convertirlos en dinero para pagar sus gastos, como cualquier otro empresario colombiano o de cualquier país del mundo, Estados Unidos no podrá hacer algo al respecto de sacar a esta gente de esa lista. Y es que tiene mucho sentido. Mientras no haya igualdad de derechos en Colombia, no vamos a llegar a ningún pereira. Precisamente este acuerdo toca este tema de la desigualdad. Si usted piensa que en Colombia todos los hijos de los campesinos, todos los hijos de la gente de clase media y de la clase más pobre, tienen derecho a ir a las mismas universidades que van los destratos 5 y 6, voten por el no. Si ustedes saben, de hecho, que esto no es cierto, deben votar por el sí. Si ustedes consideran que desde sus orígenes, la guerrilla de las FARC no fue más que un grupo de vándalos, como las BACRIM, que hay en nuestro país, que en ningún momento tuvieron intereses políticos en arreglar la situación de desigualdad de nuestro país, voten por el no. Si al menos hay alguna duda al respecto en cuanto a que ellos también buscaban crear la igualdad para los campesinos que ellos veían a su lado sufriendo de hambre, física hambre, voten por el sí. Porque entonces ellos, en vez de tener que usar los fusiles para poder aportar su pensamiento político a la sociedad colombiana, van a poder hacerlo conformando un grupo político en el cual podrán ser escuchados. Entonces voten por el sí. Si usted cree que ellos tienen derecho a ser escuchados políticamente, como los demás grupos políticos, voten por el sí. Es que esto no es cuestión de leer un acuerdo de 297 páginas. Más bien, en estos dos días que faltan para las elecciones de este plebiscito, remontémonos a la historia de los últimos 52 años de nuestro país, para que veamos si fueron los miembros de las FARC los que causaron todo este daño, todos estos delitos de lesa humanidad, o si también participaron las Fuerzas Armadas Colombianas, los grupos paramilitares y otros grupos de ultraderecha, que también han causado muchos muertos, muchos desplazados en nuestro país. Si ustedes creen que esta pelea entre los dos bandos fue una pelea desigual, ustedes deben votar por el sí. Porque en Colombia debe haber igualdad de pensamiento político. Todos los que tengan un pensamiento o doctrina política tienen derecho a ser escuchados. No como antes, que solo se veía el bien y el mal. Lo blanco era bueno, lo negro era malo. Ahora los colombianos que vamos a votar por el sí, vamos a escuchar las opiniones de este grupo político como las de los otros grupos políticos. Porque ya se avecinan las elecciones del 2018. Y con toda seguridad, gane el sí o no en este plebiscito, los seguidores de la oposición, los del Centro Democrático, con toda seguridad, van a querer montar un presidente que siga su delineamiento, lo que ha sido el pensamiento de hace tiempos que no ha llevado a Colombia hacia un punto exitoso en el que podamos salir de este estado de desigualdad. Y ellos siguen con el cuento de que vamos hacia una situación como la de Venezuela o la de Cuba. Y esto no es cierto. No tiene ninguna forma de relacionar lo que pasa en Colombia con lo que está pasando en Venezuela. Es que en Venezuela vivían era del petróleo y se olvidaron de la industria, de fabricar. Y cuando bajó el petróleo, por eso pasó lo que pasó en Colombia. Para que este grupo político de las FARC, o como se vaya a llamar, llegue al poder, tiene que ser a través del voto popular, de las elecciones. Y si usted no quiere que gane las FARC en el 2018, vote por el no. O sea, vote que no quiere que ellos ganen, vote por otro partido político. En Colombia nos debemos parecer a todo el mundo como un pueblo que acepta la democracia, en la que todos pueden opinar, en la que hay libertad de expresión para periodistas, para cualquier ciudadano, para abogados, para profesores de escuela, de universidad. Todos tenemos derecho a nuestras opiniones. No es justo que solamente en Colombia quienes piensen como piensan los del no, tengan derecho a expresarse y a pensar que solo ellos son portadores de la verdad. Gracias a Dios existe el voto en Colombia y hay libertad de expresión. Todos tenemos derecho a opinar. Y este domingo, los que vamos a votar por el sí, por ese derecho a que no haya tanta desigualdad en nuestro país, a que los hijos de los pobres no sean los que mueren en la guerra, solamente que llegan a sus casas sin brazos y sin piernas. Los que queremos que estas minas quiebrapatas sean encontradas y destruidas. Los que queremos que los campesinos de nuestro país tengan derecho a progresar, a crear empresas, a exportar, a poder mandar a sus hijos a buenas universidades. Los que vamos a votar por el sí, lo vamos a hacer con mucho orgullo patrio y vamos a ir el domingo a votar con una camisita blanca, una gorra blanca, un pantalón blanco. Así sea que los del centro democrático, con todas estas vulgaridades que expresan por internet, quieran hacernos sentir temor, vamos a ir a votar y vamos a votar por el sí y no vamos a votar solos, sino que vamos a llevar hermanos, primos, mamá, papá, familiares, amigos de la empresa. Vamos a derrotar esta posición de esta gente que quiere que en Colombia prosiga la guerra y que sigan tantas matanzas y tantos delitos y tantos crímenes. Vamos a votar por el sí, por mucha rabia que les dé. Ojalá que les dé mucha rabia porque va a ganar el sí. Aquí en Medellín yo estampo camisetas de moda, con estampado pequeño, estampado grande atrás, gorras, mugs, jeans, soberoles, chalecos. Celular whatsapp 314-625-9904 Correo electrónico santiago.gutierrez ve pequeña arroba hotmail.com Por el sí, nos vemos el domingo, octubre 2. Feliz noche.